Vuelve mi amor Discúlpame por favor El silencio mató Lo que construimos Lo que construimos O tal vez fue Mi falta de interés O tal vez el tiempo Que no te dabate O tal vez fue Mi falta de querer Me doy cuenta Que soy un tonto Que no supo lo que tú Y lloré Como un niño Acorrucado Extrañando Tu falda Y lloré Como un niño Acorrucado Extrañando Tu falda Te extraño tanto Y ya no sé qué Debo hacer Si después de un largo tiempo Te traté de convencer Que regreses a mi lado Si yo un día te fallé Pero no sentiste nada En el momento Que te abracé Lloré Lloré frente a tus ojos Y quisiste que me vaya El amor que un día sentimos Se perdió por la batalla Te amé como nunca La vez soy culpable De que te alejes tu fuego Inestable Yo sé que me amaste Pero te cansaste Así lo quisiste Y así me borraste Y lloré Como un niño Acorrucado Extrañando Tu falda Y lloré Como un niño Acorrucado Extrañando Tu falda El silencio Mató Lo que construimos Lo que construimos O tal vez fue Mi falta de interés O tal vez el tiempo Que no te daba a ti O tal vez fue Mi falta de querer Me doy cuenta Que soy un tonto Que no supo lo que tú Y lloré Como un niño Acorrucado Extrañando Tu falda Y lloré Como un niño Acorrucado Extrañando Tu falda Como no buscarte Si te extraño Como no escribirte Si te pienso Como no soñarte Si te deseo conmigo Una vez más Te lo dice Fer Angel Junto a Xiaomi MC Haciendo música Para tu corazón Desde FMusic Studios Junto a Xiaomi Tiener Tu te lo digo Super Gracias por ver el video.